Diccionario. Arroba diccionario. El término, electrónico, se refiere a todo lo relacionado con la electrónica, un campo de la ingeniería y la física que estudia y utiliza el comportamiento de los electrones en diversos materiales y dispositivos. Este concepto abarca una amplia gama de dispositivos y tecnologías que funcionan mediante circuitos electrónicos, como computadoras, teléfonos móviles, televisores y electrodomésticos. La electrónica es fundamental en la era moderna, ya que impulsa la innovación en la comunicación, el entretenimiento, la medicina y muchas otras áreas. En un sentido más general, electrónico, sugiere la integración de tecnología avanzada en la vida cotidiana, destacando su papel esencial en la automatización y el desarrollo de soluciones tecnológicas.